Mezcla huevo con miel y lucirás 10 años más joven. ¡Qué preciosura! Así te dirán cuando vean tu rostro la próxima vez. Ya que si mezclas huevo con miel y lo aplicas en tu rostro, los resultados de ello serán maravillosamente hermosos, pues podrás llegar a lucir una piel más joven, hasta de 10 años menos. ¿Cómo lo escuchas? Sorprendente, ¿cierto? Pero es posible, ya que tanto el huevo como la miel tienen propiedades poderosas para ayudar a que la piel luzca hermosamente más joven. ¿Quisieras poder rejuvenecer la piel de tu rostro? Si es así, quédate hasta el final del video porque además tengo un regalito para ti. Pero antes, nos gustaría que des like al video, que te suscribas a nuestro canal, para que así seas entre una de las primeras personas en ganarte con nuestras novedades en salud, belleza, moda, cuidados del hogar y mucho más. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. No importa la edad que tengas, el huevo junto a la miel harán que tu rostro vuelva a ser joven. Un estudio ha demostrado que la clara de huevo es perfecta para tratar líneas de expresión, arrugas, las conocidas patas de gallo y más. Esto gracias a las propiedades inherentes del huevo. La clara de huevo es perfecta para tratar la piel seca, escamada y nutrir la profundidad. Consigue que nuestra piel pueda ser suave, sea reparada y hasta aporta un extra de suavidad, tersura y juventud. La clara de huevo está compuesta principalmente por agua y proteínas que esconden un alto valor biológico, que es rica en aminoácidos, además que contienen vitaminas del grupo B y colágeno que mejora el tono de la piel y le da elasticidad, devolviéndole la juventud a tu piel. Reduce arrugas, hidrata el rostro, reduce bolsas en los ojos, elimina impurezas, mejora la salud de los párpados y hasta exfolia y atenúa manchas. Mientras que la miel se le atribuyen propiedades antibióticas, siendo así un excelente antiséptico para las lesiones de la piel. Los antioxidantes naturales presentes en la miel ayudan a controlar la aparición de arrugas y de líneas finas en la cara. Hacer este preparado con miel y la clara de huevo y aplicarlo en nuestra piel incrementará la elasticidad de la misma y por tanto te verás más joven y brillante, no importa la edad que tengas, porque este preparado es poderoso, eficaz para lograr que luzcas hasta 10 años más joven. Realiza la siguiente mascarilla a base de huevo y miel. Lo que necesitarás son las siguientes cantidades. Una cucharada de miel, una clara de huevo. Preparación. En un recipiente de vidrio, bate los dos ingredientes hasta que estos se hayan integrado completamente. Una vez listo, lava bien tu rostro, que no quede rastro ni de maquillaje. Ahora sí, aplica esta mezcla en la piel de tu rostro. Da suaves masajes en forma circular y luego deja que actúe por unos 10 minutos. Enjuaga con agua tibia, seca suavemente tu cara y listo. Tu rostro se verá más fresco, más suave y mucho más joven. Repite este procedimiento hasta 3 veces a la semana y por las noches. Verás resultados que dejarán a todo el que te vea gratamente sorprendido. Si llegaste hasta aquí, tengo un regalito para ustedes. Se trata de una mascarilla 100% natural que te ayudará a despedirte de las bolsas de los ojos. ¿Cómo lo oyes? Lo único que necesitarás será un huevo entero y crudo. Bate todo el huevo y aplícalo debajo de tus párpados y deja que actúe por unos 10 minutos. Luego enjuaga de forma muy suave esa zona ya que es una capa muy fina y listo. Puedes hacer este procedimiento hasta una vez por semana y te verás aún más radiante. Si llegaste hasta aquí, déjanos el emoji de una carita feliz en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Hasta un próximo videito. Dios te bendiga muchísimo. Cuídate. ¡Gracias por ver el video!